Mi nombre es René Barrera, quiero comunicarle a la comunidad católica y especialmente a la guadalupana que acabamos de salir de la reunión con el señor alcalde Héctor Carlos Lora y Lora y Juan Espíritu es hacer una petición por escrito donde le planteemos que queremos resguardar la imagen de nuestra Virgen María y él tendrá en sus manos la decisión que él tome en los siguientes días. No, no, definitivamente no hay traslado, esto queda en manos de la decisión de la ciudad de Paseña, del alcalde Héctor Carlos Lora. Pues en ese momento queda todo suspendido hasta tomar en cuenta la última palabra del alcalde. La comunidad ha estado confundida, yo la invito a que nos unamos en oración para poder suplicar a las autoridades y a todo el mundo, de que busquemos, todos colaboremos para buscar la solución más correcta, más pertinente y que nuestra Virgen María de Guadalupe quede en un lugar correcto. Para esto yo pido por la colaboración de toda la comunidad.